Son las 7 y 3, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega Ay Dios mío, ay Dios mío Mira, para que te dar duda ópera sobre... Deberíamos reemplazar, proponer a la Junta Directiva de esta emisora Reemplazar el Donde Sea Por... Ay Dios mío Sintonizas La Mega Ay Dios mío Decías Podemos ponerlo un poquito más tolerante que diciendo Ay Dios mío Sí, claro, claro Y para todos los tiros, asintonizas La Mega Ay Dios mío Mira que van a ser una ópera Una ópera sobre el dictador chileno Augusto Pinochet La ex primer ministro británica Margaret Thatcher Y el juez Baltasar Garzón El tema se llama Aliados Y es sobre la guerra de las Malvinas Una ópera sobre esto ¿Quién? ¿Dónde? Lo van a estrenar en Francia, en París En el norte de París, en el teatro Ginevilliers Digo yo, si se pronuncia así Este, supuestamente una pieza muy esperada Y está escrita por un autor argentino Ahora, yo creo que el nombre de Aliados no es bueno Debería ser Pesadilla en la calle del infierno Porque con esos dos Pinochet y Barbara Thatcher, imagínate tú Y Baltasar Garzón, sí, no sé qué pintará ahí, ¿no? Pero... Y además escrito por un argentino El sujeto que los pone contra la pared ¿No? Exacto El hombre que los lleva a juicio y tal Digo yo, quién sabe El mundo del teatro es especial ¿Por qué cambiarle el nombre? Debería ponerle los trillizos de oro O una cosa así, no sé Mira, en la... Oye, Elías Agua ¿Tú te acuerdas de Elías Agua? Ya va, espérate Elías Agua, Elías Agua Elías Agua, ¿cómo? Es el canciller Ah, sí te acuerdas El canciller Sí, señor Y lo escuchaste en la mega ¡Ay, Dios mío! Este... Tenemos que registrar ese Logan Antes que nos lo quiten en Onda Sintorizas en la guarandiga por Onda ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces Elías Agua Resulta que Elías Agua viajó a Ginebra Y denunció, ante la OEA La conspiración política contra Venezuela Que se está dirigiendo desde Bogotá Y exigió Que se imaginaran las pruebas Yo les exijo Que ustedes imaginen las pruebas ¿Y por qué imaginar las pruebas? Pues tampoco que no las tengo ¡José Vicente! ¡José Vicente! Llegó tu parte, pasa No puedo, todavía que el pedicure Sí, señor Imagínate tú Bueno, no sé Hasta Ginebra, viejo Yo estaba buscando en Google O sea, cuando tú tocas un tema Yo trato de encontrarlo acá inmediatamente Para seguirte en la noticia ¡Ah, ese es tu truco! Entonces, estaba viendo Acaba de revelar su secreto El hombre acá Entonces, cuando estaba hablando De Elías Agua en Ginebra Yo puse Elías Agua en Ginebra Y apareció... ¿Dónde está el eslabón perdido? Porque entre la buena intención Y el resultado final Hay un eslabón perdido En diciembre te cuento No sé, digo En vacaciones Este, no Entonces puse El Castillo de Agua En Ginebra Y aparecía, digamos Una bebida espirituosa Entonces dije No, no era por acá Tengo que ponerlo Digamos ¿Tú estás sugiriendo Que esa declaración Se dio bajo el efecto del alcohol? No, no, no Que no debí poner Que no debí poner El Castillo de Agua Eso me parece una cosa Tú deberías no presentar pruebas Como se estila No, pero bueno Pido que se la imaginen Y dije se estila No se destila Claro, por supuesto No, no Es que no debí poner Elías Agua en Ginebra Porque queda mal O sea, no No, te apareció La declaración que dio En la ONU Exacto Fue a presentar casos De violación A los derechos humanos Exacto Elías Agua Ay, Dios mío Ahora fíjense una cosa Y hablando Cambiando el tema Rotundamente Rotundamente El nuevo eslogan De Globovisión ¿Cuál va a ser? Globovisión ha cambiado De eslogan ¿Ah, sí? ¿Saben qué? Hace nada Se efectuó Se llevó a cabo La compra Del canal Tienen nuevos dueños Y los nuevos dueños Obviamente vienen Con un nuevo eslogan Para el canal El nuevo eslogan Para Globovisión es Nada está pasando Por Globovisión El nuevo eslogan Del canal Nada está pasando Nada está pasando Por Globovisión Yo pensaba que el eslogan De ser Mira hacia otro lado Sí, sí Cuando uno quiere así como decir Oye, vale, estoy harto De las noticias Estoy harto de las cosas Que están pasando Por Globovisión Ayer, ayer, ayer Para muestro un botón Anoche Puse Grado 33 Ok Grado 33 Que es uno de los programas Y Norberto Massa Bandera Del canal Desde un principio Estaba Grado 33 Bueno, en este caso Estaba Norberto Massa Estaba Yusti Yusti No, Luis, no No, Roberto Yusti Roberto Yusti ¿Y sabe cuál es el tema? La postería El huevo de fútbol No puede ser El huevo de fútbol Frente a Uruguay Ah, por eso No estaba el error Y decía En grado 33 Y sí ¿Ese era el tema? Es que Norberto Massa ¿Cuándo? ¿Cuándo? Analizando un partido de fútbol En grado 33 Yo dije Ahora sí, ¿verdad? Me raqué Lo que pasa es Norberto Massa Es uruguayo Entonces Estaba Ah, ya está Claro, Guillermo Porque no te guardaste Esa para diciembre también Miren Esto Ahora fíjate algo Están Adviértenme Quienes saben de De televisión Quienes saben de De medios de comunicación Advierten Que la nueva línea editorial De Globovisión Pretende Desplazar a TVs Pero ¿Cómo? Del último lugar en sintonía Te iba a decir Exacto, ¿para dónde? Es una estrategia Es una estrategia Para desplazar a TVs Como canal Menos visto en todas partes No Te iba a preguntar Exacto ¿Desplazarlo hacia dónde? Es lo que dicen Yo no sé La verdad No, yo no sé Te veo así Pero veo eso cuando pasa fútbol ¿Ah, sí? Sí Sí, pero fuera de eso Nada más ves el fútbol Es que No sé O sea, ¿no te gusta verlo por Meridiano? No, depende Depende ¿De qué? Del narrador Porque a veces Unos partidos los pasan en Meridiano Otros los pasan en TV Ah, no los pasan No, no, no Porque Las bordadas del fútbol nacional Sí Cada fin de semana Yo vi este último El de Uruguay Venezuela En HD Lo vi Ah, sí, sí Lo vi en HD Se ve la gravita Perder en HD es peor que perder en Se ve más clarito Yo decía por dónde viene esto Analógico Se ve más clarito Sí Es horrendo Perder en HD es horrible Eso hay que verlo por internet Sí, la angustia Porque el cero El cero se ve tan definido Sí, de ahí, bueno En béisbol es donde llaman Las arepas El cero ese famoso Esto, ahora fíjense Nitu Perejosuna Le mando un beso grande A Nitu Nitu Perejosuna Fue despedida De Globovisión La nueva directiva del canal Le había ofrecido El puesto de chica del tiempo Pero no lo aceptó No lo aceptó Le dijeron Mira, Nitu Yo creo que ya es hora De que tú cambies un poco el estilo Deberías ingresar Te ofrecemos Que ingreses al elenco De primera página Mientras se llama así todavía Y... Oye Que de los datos del clima Y del tiempo Y tal y cosas Claro que es un trabajo chévere A veces Claro, habrá días Que no trabajarás Aparentemente ni tú no estabas de acuerdo Sí, bueno Yo lo entiendo Es un cambio un poco fuerte Es un golpe de timón muy fuerte Sí, señor Sí Ahora yo le digo Con el corazón en la mano Poco a poco Los cambios en Globovisión Hacen ver A Venezolana de Televisión Como un canal de oposición ¿Cómo? Y luego dicen Oye, pero que fuerte está Globovisión Dios mío Acá me ponen el canal 8 Para relajarme un rato Y entonces uno ve los papeles de más Ni venga y dice Ah, ahora me siento tan bien ¿Cómo no? Bueno, eso Porque el resto no pasa nada En el canal esto no pasa nada El país Está todo bien Perfecto Ahí no pasa nada Ahí no hay noticias Claro, entonces uno sale para la calle Y dice Ah, no, pero espérate Ya va Un momento Un momento Un momento Me robaron Me robaron ¿Cómo se llama? Me robaron esa percepción virtual Que me estaba vendiendo la televisión Sí Pero bueno, en fin Yo en 7 y 11 Suficiente Suficiente de 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 deporte ¿Qué era lo que vamos a poner ahora? ¿Qué? Claro, fíjate qué pasa Claro, claro Dicen Superman Este fin de semana estrenan Superman, creo Entonces No sé Habría que ver a Victor X Yo tampoco sé Entonces Dicen que este Superman Es el Superman más humano Dicen que es de Christopher Nolan Está buscando, claro Hacer la figura Primero Relanzarla Y por ejemplo Este, ¿cómo se llama? El de Lanza con Lobos Kevin Costner Es el que hace Papá de Superman Que tiene su El elenco es Claro, y eso Buscan que sea un personaje Un poco más real Un tipo más de carne y hueso De hecho En la mayoría de los casos Cuando vean la película Se van a dar cuenta Que Superman Casi no tiene ninguna emergencia Porque Él prefiere viajar en metro ¿Perdón? Como todo el mundo Como todo el mundo Como lo hace todo el mundo Entonces, bueno Esto es un corto Del nuevo Superman Allá arriba En mi cabeza Es un ave Es un avión No Es un pajarito Vuelve El hombre de acero El más ver... Que digo Rever... Superman Con sus rayos X Doble X Y hasta triple X Y Superman me silbaba Y yo le respondía Una superproducción Que solo el hombre de acero Podía tenerla No vale No hay papel tol en este baño Qué rabia ¿Y ahora qué hago? No te preocupes preciosa Líñate con mi capa Ay, qué rico No raspa Ni huele rosas Superman El hombre de acero Como nunca antes Lo habías visto Espéralo ya En tu sala de cine favorito Eso sí Sentadito Pa' que no te canses No te preocupes 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 No te preocupes